Música Vete con Dios, me dijiste, una mañana sin más, y pasan los meses, y pasan los años, y amores extraños, y aún tú eres mi red, mi número puro, siempre lo viste y los verás. Tú eres lo más eterno tirado, a mí a quien ame, siempre ganarás, como tú no hay, como tú jamás. Música Vete con Dios, me dijiste, y no te vuelvo a encontrar, y pasan las mueras, y los espindones, y amores extraños, y aún tú eres mi red, mi número puro, siempre lo viste y los verás. Tú eres lo más eterno tirado, a mí a quien ame, siempre ganarás, como tú no hay, como tú jamás. Tú eres mi red, mi número puro, siempre ganarás, tú eres mi red, mi número puro, siempre ganarás, como tú no hay, como tú jamás. Tú eres mi red, mi número puro, siempre ganarás, tú eres mi red, mi número puro, siempre ganarás, como tú no hay, como tú jamás. Tú eres mi red, mi número puro, siempre ganarás, como tú jamás. Tú eres mi red, mi número puro.